como están mis suscriptoras y suscriptores balsa de vagos hoy lo que le traigo es el unboxing del xiaomi mi a3 el teléfono de la discordia gracias a sonates rd que me hicieron llegar este teléfono para que lo puedan chequear hacer un unboxing y probarlo a ver que lo que antes de todo simplemente suscribanse al canal y sigan mis redes sociales como arroba pacheco ayer en facebook en twitter y en instagram ya ustedes saben aparte de eso les voy a dejar el enlace de la página de sonates rd y el instagram y si quieren que le hagan un descuento simplemente tienen que decir que fue por vía de pacheco ayer para que le hagan un descuentico cómodo vamos a hacer esto rápido aquí en la caja vemos que trae el logo de xiaomi viene con un color blanco azul también viene en color negro pero aquí no se ve aquí se me a 3 android 1 aquí trae unas cuantas especificaciones pero vamos a decir la más adelante vamos a sacar esta belleza aquí vamos a dejarlo encuerado y codigan y que encuerado vamos a poner esto por aquí vamos a sacar esto aquí lo que trae trae el pinchito para sacar la bandeja del zinc aquí trae los libritos cosas que como buen dominicano no leemos vamos a ver aquí trae un furrito aquí ya tenemos al bellezo vamos a sacarlo de aquí vamos a poner esta caja por aquí vamos a ver se siente bien en la mano miren este bello color la vaina que cuando tú sacas el teléfono de bolsillo hay que mirarlo obligado hay que mirarlo mirarlo porque el teléfono está viene con su verdadera tres cámaras cargador tipo c vamos a ver vamos a ponerlo por aquí qué más hay aquí aquí vemos un cable tipo c se siente muy buena calidad y vamos a ver qué más hay aquí aquí está el cargador lleva un adaptador y en la caja no hay más nada no hay audífonos no hay nada nada de nada de nada de nada de nada ya ustedes saben que les digo el teléfono se siente muy bien en la mano me gusta ese color azul se ve súper bien vamos a quitarle el plástico de aquí atrás para que se vea mucho mejor que bien se siente tuve un el color azul se ve muy muy pero muy bien aquí vemos que tiene el logo de android one por aquí triple cámara su flash botón de volumen arriba y abajo encendido la cámara que arriba aquí va el jack o como dicen aquí el hoyito del cargador tipo c aquí vemos también que coge el audífono cosa que hacía mucha falta en muchos teléfonos y también viene con infrarrojos vamos a darle a encender para hacer una configuración rápida y vengo ahora 20 minutos después ya lo tengo configurado con todas mis redes sociales y cachivache y le puse también mi huella en el aquí se bloquea nítido vamos a ver le pongo esta no me bloquea no me bloquea pero desde que le pongo esta chup ready ya ustedes saben que esta vez la desbloquea por ahí pero no vayan a estar poniendo huevos y digan que aquí, que aquí, que aquí no, es ahí, ahí, que se la quieran del loco ya ustedes van sabiendo el teléfono se mueve bien el teléfono lo siento fluido aunque le puse par de cositas si quiere que le hable un poquito más del teléfono simplemente déjenlo aquí debajo y yo estaré hablando de este terminal de este Xiaomi Mi A3 vamos a hablar un poco de las especificaciones y vamos a hablar de las características del Xiaomi Mi A3 viene con una pantalla AMOLED de 6.0 HD plus Dune 19 noveno aparte de eso viene con una resolución de 1560 x 720 píxel y ustedes saben que eso es de lo que más se ha hablado sobre este teléfono con Gorilla Glass 5 viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 665 y GPU Adreno 610 esta versión que tengo es de 4 GB de RAM y 64 interna viene con una batería de 4030 mAh carga rápida compatible con un quick changer 3.0 y 18 watts aparte de eso con la triple cámara trasera viene un sensor principal de 48 megapíxeles otro gran angular de 8 megapíxeles y sensor de profundidad de 2 megapíxeles ya ustedes saben cámara delantera de 32 megapíxeles viene con Android 9 en la versión One que esto no viene con la capa del pelón una personalización de MIUI de Xiaomi viene con Android pura aparte de esto que más tenemos viene con un lector de huellas integrado bajo la pantalla cargador tipo C aparte de esto viene con el Jack de 3.5 para lo que le gustan sus audífonos ya ustedes saben si me preguntan que opino yo sobre mis primeras impresiones no les voy a decir que la pantalla es lo que les gusta la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de los lo último pero para un usuario que no sea demasiado pero demasiado exigente el teléfono se ve bien yo normalmente lo veo súper bien me gusta cómo se ve me gusta la estética el color pero vamos a probar voy a durar unos cuantos días con este teléfono en la mano voy a ir subiendo a mi instagram una que otra foto con el teléfono a ver qué tal y contándole simplemente acuérdense de seguirme en instagram para que vayan siguiendo lo que voy haciendo con este teléfono cualquier cosa cualquier duda o comentario simplemente lo pueden dejar aquí debajo y acuérdense de suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales como arroba pacheco ayer del facebook en twitter y también para que vean que lo que voy a estar subiendo un par de vainitas sobre este teléfono porque voy a durar par de días como dándole el verdadero fuete nos vemos en un próximo vídeo ya ustedes saben suscríbanse al canal y que no se olvide marcar la campanita para las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo